Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Lulandes Errante. Hoy un nuevo tutorial de Greyjard Keeper, cómo hacer esculturas de piedra para poner en las tumbas. Vosotros sabéis, me imagino que ya sabréis que en el cementerio tiene una serie de características para tener mayor calidad. Según vamos avanzando, el obispo nos va pidiendo que el cementerio tenga más calidad para poder ampliar la iglesia. Como podéis ver, mi cementerio tiene lápidas de diferentes tamaños y formas. Algunas de ellas tienen esculturas. Aquellas que tienen esculturas, como podéis ver, tienen mayor puntuación. ¿Por qué? Porque las esculturas nos dan cinco de calidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer esculturas en Greyjard Keeper? Lo primero que tenemos que hacer es tener desbloqueado la tecnología. En tecnología, en tecnología, no. En teología, tenemos que tener desbloqueado monumentos de tumbas. Aquí lo tenéis y tenemos esculturas de piedra, uno y dos. Como podéis ver, añade cinco coronas de laurel a la tumba. Y esos son muchos puntos que podemos conseguir. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues os lo voy a explicar. Una vez que tenemos esto de aquí, esto de aquí desbloqueado, nos vamos, nos vamos aquí al Picapedredo 2 y tenemos aquí la opción de construir esculturas de piedra o escultura de piedra 2, Daimon. La diferencia es que necesitamos trozos de piedra tallado. En uno necesitamos dos trozos de piedra tallado y en uno necesitamos uno. ¿Cómo se hace el trozo de piedra tallado? Pues lo tenemos aquí. Para ello, necesitamos fe, que podemos conseguir en la iglesia cada vez quedamos misa, o en otras circunstancias también podemos conseguir fe, como por ejemplo, quemando brujas con el inquisidor. Y el ladrillo de piedra pulido. Vamos a crear el ladrillo de piedra pulido. ¡Pum! Lo tenemos. Le damos a fabricar y ya podemos hacer los dos trozos de piedra tallado. Nos va a dar dos. ¿Vale? Con esto, solamente con esto, podemos construir la escultura de piedra 2. Solo con esto, ya podemos construir la escultura de piedra 2. Además, le da un montón de puntos, ¿eh? Fijaos. Perdón. ¿No? Aquí. Ya tenemos aquí nuestra escultura de piedra 2. Y si queremos hacer la escultura de piedra 1, pues entonces aquí ya tenemos que marearnos un poco más. ¿Por qué? Porque tenemos que construir, creo que son dos ladrillos de piedra pulido, que no lo voy a poder hacer porque me falta, ¿qué me falta? Pues un cincel. El cincel se gasta, señores. Vamos a hacer un cincel de hierro normal y corriente. Porque al final se rompen igual y es más fácil de conseguir los materiales. Nos vamos aquí. Una vez creemos esto, ya podemos construir el trozo de piedra tallado. Lo bueno de hacer el 1 es que puedes construir con menos materiales 2. Y te da los mismos puntos, como podéis ver, te dan los mismos caronas de laurel uno que otro. Y este es mucho más fácil. Tengo que tener otro ladrillo de piedra pulido y piedra. Nos vamos aquí. Pulimos otro ladrillo. Uy, que no tengo suficiente, pues yo me tomo aquí un poquito de miel, que da mucha energía de tiroides vigorizante. Y me voy aquí, hago las piedras complejas, estas son las hierro complejas. Piezas de hierro complejas. Pum. Y con estos materiales. Me faltaría otro más de ladrillo y podría construir dos. De tal forma que, por la misma fe, tengo dos estatuas de una del tío de la muerte, de la muerte ahí del tío con la guadaña. ¿Veis? Ya tengo dos estatuas. Que no tengo energía. No tengo nada. Pongo esto y esto. Y ya está. Y fijaos. Por la misma fe, tenemos dos esculturas que no están nada mal. Y con esto, poniéndolos en los pedestales de las tumbas, conseguimos un montón más de calidad para nuestro cementerio. Así que, si no sabes cómo hacer crecer este cementerio, amigo mío, cambia las lápidas por esculturas y ya verás cómo notas la diferencia. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Dejadme un buen like, dejadme comentarios y, por supuesto, suscríbete para no perderte ningún vídeo de mi canal. Un abrazo a todos. Bye, bye. Un abrazo a todos ymos何 a thumbs con la campanita. Un abrazo a todos y מה. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos los en ellas. CC por Antarctica Films Argentina